Aquí los datos por jurisdicción sanitaria y municipio en la región número uno, como siempre lo hemos dicho, con mayores riesgos, con mayor densidad poblacional, y una dinámica de movilidad poblacional interna, es decir, los desplazamientos internos en la misma ciudad generan también mayor riesgo, y en este caso son noventa y cinco las personas confirmadas en esta región, ochenta y cuatro de la capital del estado, y once del municipio de Soledad en la región sanitaria número dos, tenemos un total de nueve personas confirmadas, siete de Matehuala, una persona de catorce y una más del municipio de Charcas. En la región número tres, como siempre lo hemos dicho, mucha precaución también en estos municipios que son aledaños a la capital del estado, son once las personas confirmadas, cuatro de Santa María del Río, una persona de Villa de Arista, una más de Agualulco, tenemos dos de Mezquití, una de Salinas, una de Villa Hidalgo, y también una persona confirmada de Zaragoza en la región. Sanitaria número cuatro, también queremos llamar a su atención, estas, esta región eventualmente también presenta oscilaciones, también presenta ligeros incrementos en la incidencia, y es así como hoy presentamos catorce casos nuevos en esta zona, una persona de Ciudad Fernández, dos de Río Verde, cuatro de Cárdenas, una de Cerritos, una persona más de Ciudad del Maíz, tres de Rayón, dos de San Ciro de Acosta, de San Ciro de Acosta, y ahí están estas catorce personas en la región sanitaria número cinco, también nueve personas confirmadas, cinco de Ciudad Valles, una de Ébano, y tres del municipio del Naranjo. En la región sanitaria seis, tenemos trece personas confirmadas, ocho de Tamazunchale, una persona de Matlapa, y cuatro más del municipio de Axla, y como en otras ocasiones, en la jurisdicción sanitaria número siete, no hay casos confirmados, todos los resultados son negativos, tampoco hay foráneos, y ahí está el total de estas cincuenta, ciento cincuenta y un personas, todas ellas de transmisión local, adquirieron el virus aquí en el interior del estado, en sus diferentes actividades, y bueno, así lo señalan los estudios epidemiológicos practicados en estas personas, se trata de ochenta y seis mujeres, sesenta y cinco hombres, en un rango de edad de cuatro años, hasta cincuenta y siete años, tenemos veinticinco municipios con incremento de casos, nuevamente, pues es más del cuarenta por ciento, si, si quienes pueden ver el mapa, pues verán que hay una gran distribución, hay una gran dispersión de la enfermedad, muchos, bueno, todos los municipios, todas las regiones del estado tienen municipios con casos nuevos, y si sumamos de los días anteriores, pues vamos a notar que más del ochenta por ciento de los municipios tienen epidemia activa. ¡Gracias!